Amam 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 Banga pebako inanga y te Ponayoi, ponayoi Ponayoi, ponayoi Tu vea ye Kasi ya kobeta kanga inaba ye Kasi ya kobeta kanga inalembi Makofi, makofi, chuka na nchuluka Kobeta kobeta na koya kobe banzoto Ponayoi, ponayoi Ponayoi, ponayoi Ni kambo moke papaba bolinga bata Na seki satapoto akamolinga kingo Solo na lembi, kibala oyaboye Solo na lapi, mako balali sou sou te Ponayoi, ponayoi Ponayoi, ponayoi Ponayoi, elombe Kala elombe Yakobeta kanga itangonyon sona lembi Na yatandeli bala Kasi bo wumbu Tedye Ki kanga na zongambo Kababoti banga Kala elombe Yakobeta kanga itangonyon sona lembi Na yatandeli bala Kasi bo wumbu Tedye Ki kanga na zongambo Kababoti banga Mubayi na bala Suka na yanke Mama Mubayi na bala Suka na yanke Mama Mubayi na bala Jnwupay Kursu na diets Kursu na basi Kursu na uz知 Medis Kursu na shown Kursu na Marki Uggx Kursu na POC La vida siempre está alegre La vida siempre está alegre Amamá, Amamá, Guadiba Navarro, Guadiba Navarro, Guadiba Navarro, Guadiba Navarro Amamá, 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 Guadiba Navarro Yo, yo, yo 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 Yo, yo, yo